Quiero con mi canto A ese hombre celebrar Que en alegrías y tristezas Su amor me ha sabido dar Hoy surcan en su frente Años que no volverán Su piel se ha marchitado En su largo caminar De plata su cabello El tiempo lo pintó Soy el espejo de su rostro Así lo quiso Dios A su lado he aprendido Lo que es el bien y el mal Ha luchado contra el mundo Por mi felicidad Él es mi héroe Mi guía Amigo de verdad Ahora y siempre Él es mi padre Mi alegría Lo quiero y lo querré Toda mi vida Amigo de verdad Si un día nuestros caminos Se llegan a separar Aún en la distancia A mi lado tú estarás Pues llevo tu semilla Dentro de mi corazón Dios te bendiga Dios te bendiga padre Para ti esta canción Él es mi héroe Mi guía Amigo de verdad Ahora y siempre Él es mi padre Mi alegría Mi alegría Mi alegría Lo quiero y lo querré Toda mi vida Tú eres mi héroe Mi guía Amigo de verdad Ahora y siempre Tú eres mi padre Tú eres mi padre Mi alegría Mi alegría Yo te agradezco Padre Por darme vida Yo te agradezco Yo te agradezco Padre Por darme vida Mi alegría Padre Mi alegría Mi alegría Mi alegría E Cave C rock Estب간 Gracias.